¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡Qué bueno para repararte! ¡Algo a ver! ¡Ahhh! 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 La bala ¿Para quién sigue? ¿Para quién sigue ahí? ¿Para qué le brille algo? ¿Para quién sigue? ¿Para quién sigue? Pero no... No... Música Ahí va, ahí va, ahí va Se lo va a tumbar Música 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 Ahí va, ahí va, ya Ya está diciendo como ya Música 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 Ay 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 jajajajaja ay ay ya mejor se bajo Y no se acabó el chão ¡Ah! El Ramón se pone muy mal ahí. Casi qué hacer. Tira, tira... Tira... ¡Ah!, todo bien, todo bien. Ajá, cabrón. ¡Para arriba, pa' arriba wey! Se pegó en el alambre, ¿no? Como que se sacó el aire, ¿no? ¿Estás llorando o qué? ¡Nah! ¡Bravo, bravo! Estuvo bueno, estuvo bueno, sí. Lo comimos en la pata. El que te pegó en el alambre de ese marido puede ser pegó en el alambre. ¡Nah! ¡Burro, burro! ¡Ya acabé, mijo! ¡No, Pedro! ¡Pedro! ¡Oh, bien, Pedro! ¡Otra! 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 ¡Eso, sí! no hombre a ver si la saco a todo el mundo si quiero que sepan que llegó lo mejor ya vámonos de los huevos ya se acabó ya se acabó ya se acabó vaya che vamos ya vamos cobre ya 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 ¡Gracias!